Ay, 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 estoy de ingeniería, Dios mío, mi respeto con los señores cantantes, como Jimmy Sandy, como Atali, el señor que es el mejor exponente que tenemos en el Perú. Ay, está pasando la franelita, es importante también hacer, y bueno, esta semana tenemos aerotraining en el gimnasio Avellín, un saludo para el gimnasio Avellín. Sábado y domingo tenemos curso y taller de aerotraining y número para contratos, 111 asterisco 8172. Miriam, te veo en Rafaela Carras, que vas a hacer para ir al sur. Para ir al sur, Miriam Calavera, adelante. Por si acaso se acaba el tiempo en el mundo y vuelvo a brechar, corazón de parabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que, donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión, que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor no importa el que está en el sur. Sin amantes, quien te puede controlar, sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan no lo pienses más, busca de otro más bueno, vuélvete a elaborar. ¡Suscríbete al canal! 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 bien jugado video quiero agradecer rápidamente